Buenas tardes, a esta hora me encuentro con Arnovis Carreño, quien es cantante y compositor. En esta oportunidad viene a hablarnos un poco acerca de su carrera musical. Buenas tardes, Arnovis, cuéntanos un poco cómo ha sido este recorrido por la música. Hola, buenas tardes, buenas tardes para toda mi gente de Barranca Bermeja. Mi nombre es Arnovis Carreño, como ya lo acaba de decir acá la señorita. Bueno, soy un artista que lleva ya más de 25 años en la música. Amo este arte, es lo que me gusta hacer. Quisiera que toda la gente me conociera por lo que soy como cantante, como músico. Y pues mi carrera ha estado llena de altos y bajos, como a todas las personas nos pasa. Pero pues hasta el momento he mantenido mi carrera como en el bajo mundo, como lo podemos decir. No me he hecho a conocer tanto, no he tenido la oportunidad, no sé si de pronto es que no he hecho lo suficiente. Pero pues quisiera que todos me conocieran. Bueno, ¿cuál es ese género musical con el que te identificas más? Bueno, mira, yo canto de toda música, ¿verdad? Pero el género por el que me estoy inclinando ahorita es por la música popular. Sí, música popular, también algunas baladas, pero sobre todo música popular. Pienso que también la música popular se presta para hablar no solamente de despecho, también de amor, de vivencias, de cosas chistosas, sí, de cosas que le pasan a la gente a diario. Bueno, ¿en este momento tienes algún sencillo, alguna canción que sea propia? Sí, claro. Tengo varias canciones que he compuesto, en especial tengo una en YouTube que ha sido grabada con mis propios medios, con un amigo, con Jonathan, saludo especial para él si me está viendo. Y fue grabada como a lo pobre, como decimos los santandereanos, pero pienso que quedó muy bien. La pueden buscar en YouTube, se llama Bésame, así la pueden encontrar. Yo aparezco en YouTube como Arnovi Carreño también. Bueno, por último, regálanos una pequeña interpretación, sí, para todos los televidentes en este momento. Bueno, esta canción es de Luis Alberto Posada, me gusta cantar mucho canciones de Luis Alberto Posada y dice así. Frente a una botella repleta de vino, me encuentro borracho por una mujer. Borracho por ella, solo en la cantina, junto de la esquina donde perdí su querer. Mis amigos pasan, me gritan cobarde, la ingrata ya te olvidó. Bueno, esta fue una pequeña interpretación, una muestra del talento que tiene Arnovi Carreño, que lo pueden encontrar en sus redes sociales y en su canal de YouTube. Esto fue un informe de Milady Jiménez con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.